Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial, y ¿Por qué no? Innovación, startups, y tiempo libre. Por la cien punto uno, un espacio para conversar e informarse con Mateo Navas, subeditor de DF Más. Esto es DF en Infinita. Ya estamos con DF en Infinita, seis de la tarde con treinta y siete minutos, siempre con historias muy interesantes, muy entretenidas, Mateo, ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido a lo que faltaba. Sí, faltaba, era de los pocos periodistas de DF más que que no había venido para acá. Sí, pues, y con una historia que la pago le incó el diente el fin de semana. Pero no voy a hacer spoiler, así que que nos cuente Mateo. Sí, mira, quizás nos va a dar hambre, ¿Ah? Así que. Sobre todo hasta ahora. Sí, así que para los que están con dieta, prepárense porque vamos a hablar del mayor pisero en Chile. Es un empresario millonario que se ha hecho su plata a partir de este negocio. Es una historia notable de emprendimiento porque fue alguien que le fue bien con un negocio y que lo siguió haciendo. O sea, digamos, innovó, pero en la misma industria, en el mismo producto. Y eso es algo que no se ve muchas veces porque generalmente van innovando, cambiando de industria. Esta es una persona que siguió innovando y que dicha historia la llevamos este domingo en DFMás, la escribió Juan Pablo Silva, que hoy por hoy está reporteando en Miami, entonces por eso no pudo venir. Ah, mira tú, pobrecito. Exacto. Y que es donde vive el protagonista de esta historia. ¿Ya? Pero antes de entrar a materia, les quería decir que un dato. Cerca de este estudio, ya, hay una sucursal de Melt Pizza a cinco minutos en auto. Ya. De Papayons hay en ocho minutos en auto. De Under Pizza hay en dos minutos. Y de Tele Pizza en diez minutos. O sea, esto demuestra que el negocio de la pizza, estamos rodeados de pizza. Te voy a decir que en esa sala de redacción se come bien a menudo. Te voy a decir que todo este edificio mega media se consume bien a menudo. Claro, entonces, en los últimos quince años se ha multiplicado este negocio y en todos estos locales que les dije, ha trabajado en algún minuto el protagonista de nuestra historia que es Marlon Huerta. Ya, él, una una breve síntesis, él empezó a trabajar en Tele Pizza como un ejecutivo. Después fue el que trajo Papayons a Chile. O sea, él negoció con Estados Unidos para traer la franquicia a Chile. Después la vendió a Nicolás Ibáñez, al empresario. Después fundó Melt Pizzas, que era una creación de él, digamos, no era no era una franquicia extranjera. Después también cedió el control, lo vendió y ahora está con otra creación, con otra cadena que abrió en pandemia, que se llama Under Pizzas. O sea, es una persona que está, digamos, vinculado a la pizza históricamente. Le gusta el come, ¿o no? Sí, come. Por lo menos dos veces a la semana come pizza. Pero antes de dedicarse a las pizzas, él estaba en otra industria que está vinculada a su nombre, Marlon. Él había trabajado como Marlon Brando en la industria cinematográfica, el protagonista de Apocalypse Now, del padrino. Él trabajó en un estudio de cine, después trabajó en Cinemark y en algún minuto recibió un llamado, un headhunter que le dijo, oye, te tengo una oferta laboral en una cadena de comida rápida. Él nunca pensó en la pizza, siguió avanzando en el proceso laboral, avanzó etapas y le dijeron es telepizza. Y ahí él entró por primera vez a este mundo y cuando, cuando entró ya a trabajar, él recordó algo cuando estaba estudiando un intercambio en una universidad en Canadá, una universidad que se llama Universidad de McGill, cerca de su campus. Había un local de pizza de dos hermanos que vendían 400 pizzas al día, abría 24 horas y eso fue como, oye, esto puede ser un buen negocio y aquí me quiero detener un poquito porque efectivamente es un muy buen negocio el de la pizza, para que se hagan una idea, a pesar de que, por ejemplo, Papayons, no sé si vieron que en 2022, en diciembre de 2022, pidió su reorganización judicial. Sí, exacto. Pero a pesar de eso, es un negocio de mucho flujo, o sea, se vende mucha pizza en Chile y generalmente es un buen negocio. En particular lo que pasó con Papayons fue un tema de mucha deuda, adquirieron mucha deuda, mucho riesgo, pero es un negocio que se mueve mucho y de hecho Chile es uno de los países que donde más se consume pizza en el mundo. Dentro de los cinco países donde más se consume pizza en el mundo está Chile. O sea, por mes cada chileno come por lo menos dos pizzas. Por mes. Por mes. Más que Estados Unidos, más que España. Más que Estados Unidos. Sí. Mira qué impresionante, no me lo hubiese imaginado. Sí, y es un buen negocio de forma internacional. De hecho, cuando venía acá, alguien me dijo, una gente me dijo, oye, chequea el dato, pero parece que históricamente la acción de Domino's Pizza ha rentado más que la de Google. La chequeé con mis amigos de Fintual y me dijeron que no es verdad, pero pero que efectivamente está muy cerca. O sea, Domino's Pizza ha rentado tres mil trescientos por ciento desde el IPO y Google cinco mil. O sea, realmente es un buen negocio. Pero más allá de eso, volvamos a a Marlon Huerta. A la historia de él, pues. Que claro, que él entra a Telepisa, trabaja cinco años ahí y con dieciséis ejecutivos de Telepisa. Él decide, ya, es momento de independizarme, traigamos la franquicia de Papayons a Chile. Entonces, la traen, negocian primero, negocian con Estados Unidos. Habían otras, otros grupos chilenos ya que estaban negociando con con Estados Unidos. Había un un grupo que 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 es de los que tenían en ese minuto la franquicia de Domino's Pizza. Claro. Y también los de los de Doggis, los dueños de Doggis. Y él pelea y él negocia con Estados Unidos y consigue la 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 franquicia. Primero se consiguió un millón de dólares. Los de Estados Unidos le dijeron que era muy poco, se consiguió tres a medida de un fondo y la trajo. Y rápidamente se convirtieron en lejos la franquicia más grande de Chile. En particular de 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 Papayons, o sea, era el player más grande. Y en ese minuto sobrepasaron a a Telepisa rápidamente. Y no solamente fueron los más grandes en Chile, sino que también fueron los más rentables para Papayons en el mundo. O sea, de los cuatro mil locales más rentables, o sea, de los cuatro mil locales de Papayons en el mundo, los diez más rentables estaban en Chile. Eso nos dijo Marlon Huerta la semana pasada en el DF+. Y por eso fueron reconocidos como los mejores franquiciadores de Papayons en el mundo, etcétera. El capital del fondo que había levantado para para comprar la franquicia se multiplicó por catorce. O sea, puro éxito para para Marlon Huerta. Pero él nos dijo, de hecho, que la clave del éxito eran ingredientes de calidad, eliminaron una una práctica que se hacía mucho en el mundo de las pizzas, que era eliminar el dos por uno, que al parecer era una una práctica media engañosa, porque inflaban el precio de la pisa unitaria. Al final, si uno sumaba, restaba, era la misma cuestión. Que 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 te obligaban a comprar dos, etcétera. En dos mil dieciséis, seis años después de de la venta, o sea, de de digamos de de que trajeron la la franquicia a Chile, llega Drake, el el vehículo de inversiones de Nicolás Ibáñez, el empresario, ex dueño de de IES, y la compra en una operación cercana a los treinta millones de dólares. Y ahí Marlon Huerta se mantuvo dos años. O sea, se mantuvo trabajando en Papayons dos años y también le ayudó a Drake en food services a multiplicar los locales. O sea, pasaron de treinta y dos a setenta. Y después de dos años, cuando él cumple su acuerdo de non-compete, que es, es claro, es muy es muy común cuando hay una operación de de cumplimiento, una fusión de adquisición, las personas que estaban originalmente se quedan para hacer una buena transición y tienen un acuerdo de no competencia durante los primeros años. Entonces, dos años y medio después, él se va de Papayons y funda Melt pizzas y con la misma fórmula. Levanta un fondo de catorce millones de dólares y crea lo suyo. Y cuál era la gracia de esto? Es que no tenía que pagar un fee por franquicia. Él creó la misma marca. Él inventó todo. Claro, y también en en pocos años se convirtieron en el segundo player más importante de 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 pizza. Hubo también estuvo la pandemia entre medio. Claro, armado a domicilio. Claro, claro, harta pizza a domicilio y ahí se, bueno, con los años se se asoció con el el empresario Jorge Yarur Bascuñán, que entró con otras familias y Melt también empezó a crecer y él empezó a diluirse, empezó a diluirse, pero se le ocurrió under pizza. O sea, siempre pensando en ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué viene después? Los empresarios no paran. En Ander Pizza, que es un producto, es una cadena que ya lleva más de 20 locales en Chile, están en La Serena, en Viña del Mar, Valparaíso, en Santiago. Nosotros tenemos una sucursal cerca de Diario Financiero. Ah, ya la han probado. Ya la han probado. Juan Pablo Silva trajo una caja hace dos semanas. Para inspirarse. Exactamente, ahí hay una historia, pero es un producto, es una marca que funciona en base a Melt, o sea, está por debajo de Melt, digamos, Melt la opera, pero Marlon Huerta. O sea, Ander Pizza es la marca. Claro, es una marca que está dentro de la sociedad de Melt Pizza, pero Marlon Huerta nos dijo que quiere que esas dos, aunque sean hermanas, quieren que compitan a muerte, o sea, quieren que compitan a muerte y es un es un es un producto distinto porque son más baratas, las pizzas salen más rápido, etcétera. O sea, es una es una pizza, es una pizza como más simple porque tiene un tamaño, etcétera. Y aquí es la que algunas personas han criticado a Marlon, porque dicen, oye, tú no eres muy original, tú con Melt le copiaste el modelo de negocio a Papa John's y con Under Pizza le copiaste el modelo de negocio a Little Caesars. Contestarás, cópíame a ver cómo te va. Pero así se hace los negocios, digamos. Así ha sido, ¿no? Los grandes negocios. Sí, entonces, entonces, mira, esta es una historia que 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 está que está vinculada, como les dije anteriormente, a a a la pizza, digamos, porque porque Chile realmente es un gran gran consumidor y y siguen abriendo más locales, siguen, estaba hablando con personas del mundo del delivery, que es por lejos uno de los productos que más se piden. ¿Y por qué? Porque me dicen es súper conveniente para las familias, porque una hamburguesa, por ejemplo, en una familia de cinco personas tienes que pedir cinco hamburguesas. En cambio, con una pizza puedes pedir dos pizzas, tres pizzas. Claro. Sale más barato, es más fácil. De hecho, en una estaba revisando antes antes de acá de venir, que en 2019, cuando se aprueba la fusión entre telepizza y pizza hat, la Fiscalía Nacional Económica hace un estudio y dice, oye, ¿por qué el boom de la pizza? Y dicen que es un producto fácil de comer, que viene prepicado, no se necesitan cubiertos, no se necesitan platos. O sea, es un producto muy fácil de comer. Otro negocio, Marlon Huerta, ha emprendido en otros negocios, pero su fuerte está en la pizza, ha emprendido en en algo gastronómicos, como en una en en cosas como de delicatessen, etcétera, y también en bicicleta, y ahora nos adelantó, no nos quiso adelantar mucho en el reportaje del domingo, que está en avanzadas negociaciones con un fondo de private equity en Nueva York para invertir en alimentación, pero nos advirtió, no son pizzas. Ah, vamos a innovar. Así que, aunque no puede dar más detalles, va a ser una inyección importante, se supone, de capital para expandirse por Estados Unidos, así que va a haber que esperar novedades. Le pedimos a Marlon Huerta que nos recomendara pizzas. Lugares de pizzas en otras partes del mundo, así que si es que están de viaje, para que vayan a probarlas. Las mejores, las mejores. Mira, nos dio cinco. Ornella en Madrid. Ya. Belmondo también en Madrid. Frank Pepes en Connecticut, en Connecticut, y Salis Pizza and Pasta en Connecticut también, y Anthony's Frankos en Nueva York. Yo me quedo con Madrid, así que yo voy a reservar en el Ornella. Sí, aunque uno no piensa como en pizza cuando va a Madrid, pero podría ser una muy buena alternativa. Yo estoy pensando en Nueva York, que hay tanta oferta, que de repente uno encuentra cuestiones más o menos nomás, pero ahí hay una buena alternativa. Es verdad. O sea, qué mejor recomendación. Así que ya saben. Un hombre que sabe de pizza. Sí. Sin duda. Ya, pues, oye, tremenda historia, súper interesante. Muchísimas gracias, Mateo, por acompañarnos, y te esperamos próximamente. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Gracias, Mateo. Chao. 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 Esto fue DF en Infinita, con Mateo Navas, subeditor de DF Más, un espacio para conversar e informarse por la cien punto uno.